Así como imaginaba, somos dos en silencio, enredados en la cara Había soñado nada, este precioso hombre Pero esto es lo máximo estoy, que estoy entrando en tu cuerpo Siento tu pecho a gritar, y tu vientre como el fuego Los dos estamos temblando, de pasión y de niño, de amor y de ser Apareceme, apriétame, acaríciame y bésame Que se queden hundidas tu piel y mi piel Quiero amarte una vez, y otra vez, y otra vez Abrázame, apriétame, acaríciame y bésame Que del mar de tu cuerpo yo quiero beber Hasta la última gota de buen placer Abrázame, apriétame, acaríciame y bésame Y otra vez, acaríciame, mientras tú pierdes este pez Y se despierte el instinto, y otra vez, y otra vez, y otra vez Quiero poseer, siento tu pecho quitar Y tu vientre como el fuego Nos dos estamos temblando De pasión y de herido, de amor y deseo ¡Bésame! ¡Aprítame! ¡Acaríciame! Y bésame, que se queden fundidas tu piel y mi piel Quiero amarte una vez y otra vez y otra vez ¡Aprázame! ¡Aprítame! ¡Acaríciame! Y bésame, que del mar de tu cuerpo yo quiero beber Hasta la última gota de buen placer ¡Aprítame! 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 ¡Aprítame!